Se llama El Pepe, El Pepe Pilas, tú le dices más o menos, ¡márcale G.O! Échale, y esto es... ¡Nuevo! ¡A ver si se ve con el sol! Ya sea noche o madrugada, me la paso de parranda Ya sea con cerveza nada, sin un coñac en la roca Para empezar la pisteada Yo no ocupo la lavada, pa' aguantarla desvelada Al escuchar las guitarras se me cargan bien las pilas Y duro dos o tres días Fue por eso que me apodo, me lo gané con mi clica A los que no me conocen, mucho gusto me presento Me dicen El Pepe Pila Ya después de la parranda me reporto a la oficina Esto no es solo un trabajo responsable, soy quien cuida A Sergio el Americano Si se encuentra en un atoro de volada, brinco el toro Llevo en alta la bandera que la empresa representa Esa de barra y estrella Ahora sí hay que echar relajo, semana santa se acerca La rodeada pa' peñas con los reisors y la banda En la playa no se espera Ahora sí ya me despido Y que siga la parranda Quiero escuchar guitarritas Que me toquen los perdidos Y al cabo ni me fascina Me quedo con par el Pepe Pilas Completito ahora sí 2019 Fue nuevo Arsenal El Pepe Pilas El Pepe Pilas El Pepe Pilas